Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal Hoy les traigo un videito sobre el review y prueba de sonido del intercomunicador Egeas V6 Pro Recuerden que en la descripción del video les estaré dejando el link del producto para que vayan a comprarlo Así que pues vamos a comenzar Y bueno amigos, pues vamos a ver que cositas traen Vamos a abrirlos Fácil o difícil de abrir Y pues vamos a ver Oh my god O sea que traen aquí, bueno aquí dejamos la cajita por este lado Y bueno como pueden ver traen aquí su manual de usuario Este pues ya lo leen con ustedes con calma También trae Bueno vienen los dos intercomunicadores Que la verdad se ven de buena calidad No se ven chafas, se ven buenos Se ven de buena calidad Plástico resistente Y si se ven impermeables así Pues vamos a ver que más trae Aquí están los intercomunicadores Y bueno pues aquí trae más cositas Aquí trae pues los micrófonos Bueno pues trae un micrófono Dos micrófonos Este, cargadores Los cargadores para cada Intercomunicador Bueno pues estos velcros son los que van pegados adentro del casco En el espacio para los intercomunicadores Y pues también trae Bueno aquí está la otra parte del velcro Y aquí trae la base Que va atornillada al casco Así que pues Este pues básicamente es lo que trae ¿Qué más trae? Trae por supuesto Su llave Allen Y sus tornillos Esto es todo lo que contiene La cajita Y pues ahorita le vamos a hacer La prueba de sonido Ya instalados En el casco Aquí también les voy a enseñar Cómo se instala Bueno amigos ya aquí tenemos Todo lo que le vamos a poner al casco Este, para al final Montar el intercomunicador Así que pues vamos haciéndolo por partes Y bueno amigos Lo primero que tenemos que hacer es Asegurarnos Que nuestro casco traiga aquí Este espacio De los intercomunicadores Si no trae pues no los podrás instalar O te será más difícil Instalarlo en su defecto Lo primero que tenemos que hacer es Pues quitar nuestras almohadillas Quitamos la almohadilla De las mejillas Aquí queda libre Nuestro espacio del intercomunicador Como pueden ver Pues esta aquí cabe Ahí es donde vamos a pegar Estas pegatinas de velcro Entonces Vamos a meter aquí Y lo vamos a hacer De ambas De ambos lados Del casco Quitamos la pegatina De el velcro Ya que quitamos el plástico Del velcro Hay que asegurarnos De que nuestra zona Donde lo vamos a pegar Este perfectamente limpia Si no Este pegamento No va a durar tanto Entonces De preferencia Lavar el casco Antes de ponerlo Este casco Pues ya está previamente lavado Y pues lo vamos a Pegar con Cuidado Y la vamos a pegar Listo Asegurarnos que pegue bien Y vamos a hacer lo mismo Del otro lado Y listo Ahora Vamos a Meter El micrófono En el casco Y pues Este es el paso Más complicado Más laborioso De la instalación Del micrófono Porque hay que quitar Las almohadillas Que están dentro Del casco Para que este cable No se nos quede Todo flojo Y se pueda estar atorando Entonces pues Vamos a hacerlo Con mucho cuidado Vamos a Quitar El protector Del cuello Y en esta zona Es donde Yo lo voy a dejar Lo voy a pasar Por toda la orilla De aquí Y este Tratar de que Pues quede Lo más escondido posible Para instalar Recuerden que El micrófono Va del lado izquierdo Dentro del casco Ya que el intercomunicador También va a ir de aquí Del lado izquierdo En el casco Entonces Vamos a hacerlo Ya nada más Ya ponemos Pegamos este velcro Aquí En donde Previamente Pegamos la otra parte Y pues Pues vamos a hacerlo Vamos a pegarlo Y tratar de ir Escondiendo el cable Por detrás O abajo De las esponjas Que trae nuestro casco Y aquí lo voy a poner En esta posición Que se agarre Chido Este otro velcro Aquí Listo Y el micrófono Pues aquí queda Escondido Como pueden ver Entonces No me va a estorbar Ya que está así Lo importante aquí Es esconder el cable Vamos a esconder el cable Esto vamos a ir metiendo Por Aquí atrás De esta pieza Ya que la metimos En esta parte De aquí atrás Yo la voy a sacar De aquí Ya que sacamos Esta parte De los protectores Del casco Vamos a meter En esta parte Los cables Del intercomunicador Recuerden dejarlo Un poco Wanguito Para que no quede Tan estirado A la hora De que lo Instalemos Y ya que hemos Escondido el cable De aquí Del intercomunicador Procurando que aquí No nos quede Tan Corto el cable Para que no nos quede Tan tenso Ahora vamos a meter Pues la parte De Esta parte Plástica Del casco Para Esconderlo Allá atrás Y que quede seguro Y no se salga Esta parte Hay que empujarla Hasta que haga clic Y listo Ya quedó Totalmente oculto El cable Ahora hay que Instalar la base Y pues vamos A hacerlo Y entonces Lo instalamos Recuerden Del lado izquierdo Del casco Vamos Esta parte Tiene que abrazar De esta manera Aquí el casco Vamos a Meter la Base Ya quedó Instalada De este lado Y pues ya Nada más Nos quedaría Atornillar Y listo Ya que lo hemos Atornillado Ahora solo resta Poner los interiores Del casco Así que vamos A hacerlo Y listo Ya le pusimos Sus interiores Las mejillas Y aquí pues Su protector Del cuello El cual nos ayudó A que quedara Aún más discreto Y más Ahora nada más Resta instalar El intercomunicador El intercomunicador Tiene aquí Estas dos Cejillas Que tiene aquí Estas dos cejillas Entran en estos dos En estos dos Este En estas dos Ranuras de aquí De esta manera A ver si los podemos Demostrar En esta posición Aquí entra Y listo Así es Así es Queda el intercomunicador La verdad Es que se ve Muy Muy chido Muy chulo Pues ya nada más Estaremos conectándolo aquí Ahora voy a ver si puedo ocultar mejor este cable Que pues para mí Creo que ya está bien ahí Pero en caso de que me estorbe Lo voy a ocultar Y este pues ya Nada más estaremos Prendiéndolo de aquí Una vez que prenda Pues ya Lo podríamos usar Ahorita les voy a hacer Una prueba de audio Y de la distancia Que pueden tener A las que se corta La transmisión Y este Pues nada Ahorita les hago La prueba de audio Bueno amigos Pues ahora vienen Las partes de las pruebas Ya aquí como ven Están instalados Los intercomunicadores Para vincularlos Entre sí Tienes que Primero los tienes que encender Con este botón Dejas presionado Y cuando prenda el LED En azul Ya están encendidos Para vincularlos Tienes que presionar Este otra vez Al mismo tiempo Pero El que va a ser El principal Le vas a dar un Lo vas a presionar Este Una vez más Vamos a poner el ejemplo Presionamos Cuando prenda la luz En rojo Y Este lo presionamos Una vez más Y este va a ser El que va a mandar Y ahorita ya se Se vinculan Y tardan como 30 segundos Bueno ya que Se vincularon Después vamos a hacer La prueba El manual Dice que tienen 1200 metros De alcance Vamos a probarlos También Este es el colega Que me va a ayudar A hacer la pinche grabación Repárate En este momento Se va a separar Mi colega De mí Yo voy a bajar Un poquito la velocidad Llevo mis intermitentes Puedes estar Falcando El chingando El que va a separar Puedes mantenerte hablando Para ver Cuando ya no estés conectado El ya está Como a 50 metros A ver Acelérale Más a fondo Más a fondo Si nos desconectamos Te sigo ¿Ahí me oyes? Continúa hablando Continúa hablando Cuéntame algo Cuéntame ¿Cuál fue tu día de hoy? A ver Él va a ir Ya está como a 200 metros A ver Más 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 Déjale más Pero si me sigues explicando Si Ya voy por allá Ya Ya Creo que ahí Ya son los mil metros Ahí Segurito estoy ¿Ahí me oyes? Sí 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 Yo también escucho cortado Se lleva por la altura del camión Yo creo que sí 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 Son los 1500 metros Ya baja la velocidad un poco Te va a alcanzar Bueno amigos Pues esta es la distancia Él va allá Y lo sigo escuchando Pero ese rato Ya estaba más lejos Entonces sí Creo que sí Tiene el rango De los mil Por lo menos mil metros Son 800 metros Podrían ser Pero Creo que es una buena distancia Generalmente en las rutas Cuando sales a ruta No te despegas Tanto de Pues sí Del grupo Entonces creo que es una buena distancia Con la Con la distancia que llevaba En la que se empezó Ya escuchar entrecortado No se desconectó Al 100% Pero sí se escuchaba entrecortado Yo creo que Mil metros Hasta 800 metros Sí son seguros Que te dan Que son buenos Bueno amigos Para vincularlo con el celular Debemos de hacerlo Como si lo hiciéramos Que en el otro intercomunicador Lo encendemos Lo encendió Y aquí vamos a Activar el bluetooth Y lo va a buscar Y pues ya lo tenía conectado previamente Y se conecta en automático Aquí ya lo buscaríamos Y lo clicaríamos aquí en D6 Y ya se conectaría Vamos a ver si de verdad se conectó Vamos aquí Y parece que sí Se conectó como pueden ver Aquí está Y tiene un buen volumen O sea desde aquí Para ir adentro del casco Esta música está Este Este volumen está bien Para que también te entre El sonido del exterior Entonces así es como Lo puedes vincular Entre El casco Y el teléfono Y ya que Este Está sonando aquí la música Y que ya lo vinculamos Con el celular Estamos escuchando música Y así es como Se contestan las llamadas A ver Márcame güero En este momento Van a marcar Como pueden ver Se van a estar marcando Está entrando la llamada Y aquí está sonando Aquí va a sonar Tres veces Aquí adentro Y ya después Se va a contestar Automáticamente A ver Habla ¿Ya se conectó? Ahí está Y pues creo que Pues va a ir llamando Y dentro del casco Tiene buen sonido Este ya Pues ya ahora sí Que ya se colgaría Hasta que ya te cuelga No te preocupas De colgar Ni nada Bueno amigos Ya para apagarlo Pues apaga con este botón Aquí En el instructivo Dice como Cuáles botones Que hacen con los botones Entonces mi recomendación Es también que le echen Una leída al instructivo Y bueno amigos Así como se vincula El intercomunicador Así ya le hicimos Pruebas Sin más que agregar Les invito a que se suscriban Al canal Que le den like Al video Y que lo compartan Buenas rutas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!